Fórmate para alcanzar el éxito en social media. En esta área encontrarás la formación para adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar tu carrera profesional con éxito en el mundo de las redes sociales y el community management. Aprenderás a gestionar una comunidad y a sus seguidores, utilizar herramientas de monitorización y planificar tus publicaciones. Todo ello dentro de los departamentos de comunicación, marketing y relaciones públicas. En IEBS encontrarás una formación de calidad, contenidos actualizados, profesorado experto y una metodología práctica. Descubre qué opinan nuestros alumnos sobre nosotros. Tener contacto con muchas personas de otros países de tu comunidad y puedes generar oportunidades de negocio. Vais a trabajar con profesionales de primer nivel que lo que os van a aportar es, además de los propios contenidos, todo aquello que día a día va siendo interesante, referente. ¡Gracias!